Hola chicos que viajan por la red Otra vez me he copiado de Raptor Chicos que están aquí Mierda Hola malanes Estamos en un nuevo video Para hacer a Star Butterfly He hecho la cabecita Pues la cabecita Pues la he hecho así Cuidado Vamos así Ay mierda Pues eso, vale Eso es lo que he hecho Ahora Voy a hacer El pelo Espero que voy a sujetar Es que estoy sujetando la La cámara Tengo que sujetarla a la vez Que tengo mal El dedo a la vez Que tengo que sujetarla Vale Así Ahora sí Pues vamos a hacerle el pelito Que si no mal recuerdo Pero así Vosotros hacéis con Vosotros queráis Yo lo estoy haciendo Como yo creo Como yo creo Así comento Vamos a dejarlo un poquito Aquí Vale Ya más o menos Vamos bien Vamos a hacerle el cuello Vamos a hacerle los ojitos De una manera ¿Veis? Y voy a taparle por aquí El pelito Ahora lo pintaremos Ahora le vamos a hacer La sonrisita ¿Veis? A ver Soy una niña de 8 años Mi culpa no es ¿Vale? Aquí estoy Ahora voy a hacer Una cosita ¿Vale? Ehm Pues esto es Así El cuerpecito Dele ya No he terminado Si no recuerdo mal Starbatterfly Tenía Esto Así ¿Ves? Sí Ticu 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 Sí Y eso Es conmiguita Vamos a hacerle La manisita Y ahora vamos a hacerle La faldita que ya tiene Que creo que tiene Bueno Vosotros la hacéis como podáis ¿Vale? Yo no soy especialista En dibujar Pero sí dibujo muy bien Sí Y así Si queréis Si queréis Lo hacéis como yo Como yo lo estoy haciendo O si no pues lo hacéis a vuestra manera Pero yo solo estoy haciendo un total real Yo no estoy obligando como otros Esto por lo hago así Para que Coja esto Así Y le haga la varita La varita que no se hace Lo creo Lo voy a hacer Y tenemos la estrellita de Star Butterfly Espera un momentito Para que veáis Con qué colores lo he usado ¿Vale? Vale Pues esto es lo que he hecho ¿Vale? Os lo voy a enseñar En un minuto Un minuto Un minuto Vale Esto es lo que me ha salido O sea No está muy bien Pero bueno Aquí está la cara Aquí está la varita Con las Estas Aquí está el pelito Los colmillitos Los colmillitos estos La varita Y está bastante bien ¿No? O sea No sé Para mí está bien Bueno Hasta ahora que lo voy a pintar ¿Qué cosa se hace? Se se queda Y así se queda Estos son los colores Voy a hacer Este Ha sido para Para el centro de la varita No Para la estrella no Para donde Está puesto La estrella Bueno Lo que decía Que Este color Este 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 Es para La estrella En el centro No ha sido Para la estrella En el centro Este Ha sido Para el pelo Se me dio Ha sido Para el pelo Este rosa Lo he usado Para Esto Para esto Para el mango Este monadito Lo he usado Lo he usado Para Este Miren Este 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 es Este Este Ha sido Para los colores Que de aquí Que lo voy a enseñar Para esto Para esto Así Este Este Ha sido Para el Para el Este Bueno El azul Ha sido Para la camiseta Por el color carne Por la piel Bien Este Este Ha sido Para El rosita Este Ha sido Para la Para la cosita Esta pequeñita Que quiero Y esto Ha sido Para las botas Le he hecho Bueno chicos Y eso ha sido El video Adios Adios